Los partidos políticos PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, que integran la coalición Sí por San Luis Potosí, solicitaron juicio de nulidad de la elección a gobernador del Estado debido a las irregularidades detectadas en el proceso electoral. A través de un comunicado, Octavio Pedrosa Gaitán informó que la solicitud de impugnación se presentó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, por lo que puntualizó que esto no es un asunto personal, sino que se trata de la defensa de los votos y derechos de las y los ciudadanos. Más allá de una postura personal o de los partidos políticos que integran la coalición, se hace con la convicción de que es a los potosinos a quienes se les debe asegurar procesos electorales limpios, claros, transparentes e inobjetables, porque es a todos los ciudadanos a quienes se les debe garantizar que el pasado proceso electoral cumplió con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza. Pedrosa Gaitán dice en su comunicado que algunas de las evidencias que fundamentan el juicio de nulidad de la elección son rebase de topes de campaña, las miles de boletas desaparecidas, violaciones en el protocolo de cadena de custodia de los votos y paquetes electorales, así como la integración indebida de casillas por algunos funcionarios no acreditados. Es a ustedes, ciudadanas y ciudadanos, a quienes se les debe garantizar que el pasado proceso electoral cumpla con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza. No es por mi candidatura, ni siquiera por los partidos políticos. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.